Qué bueno que continúan con la programación del canal de Morelos. Yo soy Gerardo Monsalvo y les doy la más cordial bienvenida. Esto es Voces. Ustedes ya lo saben, todos los martes tocan los temas referentes a este importante sector de la sociedad, los adultos mayores. Antes de comenzar la charla del día de hoy, les doy el teléfono de la oficina de producción de Voces, 2436200 y la extensión es la 158. Comenzamos. El tema del día de hoy es necesidades y retos de los adultos mayores. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuáles son los retos a los que se están enfrentando nuestros adultos mayores el día de hoy en esta época? Está con nosotros Susan Grilo Arana. Ella es empresaria y también es presidenta del movimiento A Favor de los Mayores. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por tenernos aquí. Bienvenida de nuevo. Claro está. Ya hemos platicado en ocasiones anteriores. Y pues bueno, siempre es necesario estarnos como recordando sobre todo estas sensibilizaciones y a la importancia de llegar a una etapa en la que precisamente todos vamos a llegar, valga la redundancia, y que desafortunadamente pues hay muchas problemáticas, ¿no? Sí. Y las problemáticas no son en el tenor de lo que mucha gente creyera que es. Porque al final la vejez no debe ser un problema. Entonces no es una cuestión de resignarnos a que la vejez por sí misma es un problema. No lo es. Es simplemente una etapa más de la vida. Pero sí hay ciertas cuestiones que están haciendo que se convierta en problema y ese es el punto importante. Exactamente. Platíquenos en primera instancia en qué consiste este movimiento A Favor de los Mayores. Bueno, A Favor de los Mayores nace como una inquietud. Después de trabajar muchísimos años con mayores, nosotros estamos a través del Asilo de Ancianos, El Buen Señor, La Casa Hans, todos los proyectos sociales que iniciamos para ayudar a los adultos mayores que estuvieran vulnerados o desprotegidos. Y la frustración de ver cómo era muy poco lo que podíamos hacer ya cuando llegaban con nosotros. Y empezamos a decir, ¿cómo es posible que lo que volteamos y vemos en la sociedad es aquello que nosotros no quisiéramos tener para nosotros mismos? Claro. Cómo ellos llegaron a eso y cómo podemos evitar que nuestras generaciones abajo de ellos, unos estamos ya más cercanos y otros más lejanos a esa edad, pero sin duda hay ciertas cosas que se pueden hacer. Y empezamos a hacer un trabajo muy fuerte de investigación que nos dijo que la buena noticia es que claramente sí hay cosas que podemos hacer para llegar diferente a esa etapa. Y ahí es donde está el movimiento A Favor de los Mayores. Que aparte, uno de los valores precisamente de tratar temas como este y de tratar con proyectos como A Favor de los Mayores es precisamente no hacer las cosas para esperar al día en que yo llegue a la etapa del adulto mayor, sino qué es lo que estamos haciendo ya en estos instantes. Sí, Joseph Joubert ya decía que para educar a un niño hay que pensar en su vejez. Entonces, es desde muy temprana edad, cuando empezamos la investigación, yo empecé diciendo, en la hipótesis, que los adultos mayores deberían empezar una preparación previa a partir de los 50 años. Y entonces, desafortunadamente, cuando empezamos a trabajar y a estudiar y a ver todo lo que científicamente se había probado alrededor de este tema, pues resulta que no, que hay ciertas cosas que uno tiene que hacer desde los 30 años. Desde los 30. Sí, ya decíamos, desde niño hay que hacer cierta preparación, pero sin duda hay una cuestión que a los 30 años los jóvenes deben saber, hay ciertas cosas que ellos deben saber, que les puede hacer una vejez diferente. Claro, ¿cómo qué cosas serían estas que tendrían que saber los muchachos de 30 años? Bueno, la sensibilización que hacemos a través de A Favor de los Mayores empieza diciendo claramente que nadie te diga cuándo estás viejo. Porque hay una cuestión legal en donde se establece que eres viejo o puede ser considerado viejo y que legalmente incluso tiene ciertos derechos y obligaciones distintos a partir de los 60 años. Esto no es igual en todos los países. Y de hecho la tendencia es que esto pronto se mueva. Aquí hay muchos temas políticos, económicos atrás. Entonces en nuestro país no sé cuándo podría suceder y es un tema que es muy complejo. Pero sin tocar esa parte de la legalidad o esta parte de la complejidad de lo que representa la seguridad social o los temas de salud en términos generales, pues vamos a hacer la otra parte que es nada más la biológica. Y ahí es donde decimos que nadie te diga cuándo estás viejo, porque tú vas a marcar cuándo realmente empezaste a tener esa pérdida de funcionalidad o esos problemas que te hacen ya ver, sentir o actuar por necesidad en un tema de vejez. Pero hay gente muy joven a los 90 años y hay gente muy vieja a los 60 años. Entonces esos 30 años son... Pero no es nada más una cuestión de actitud. Porque otra vez regresamos a ese punto de decir, no, si tenemos una actitud positiva y de repente pues me da un cáncer y de repente se me rompe la cadera y de repente tengo un problema en mis huesos y de repente tengo diabetes mellitus y entonces dices, ¿y la actitud? Sí, porque hay cosas que son reales, exactamente. Claro, y la actitud, sin duda la actitud es un factor, pero no es el único. Y ahí es donde cuando tú me preguntas, Gerardo, qué es lo que pueden hacer nuestros jóvenes, es que debemos empezar con un trabajo que a los 30 años es muy menor, pero que empieza a darle ciertas cosas y no puedo mencionarlas todas porque no tendríamos el tiempo, pero podemos ir dedicando ciertos sectores para ir trabajando, digamos, sobre ciertas edades, que no es lo mismo lo que debe escuchar un joven de 30 años que debe hacer que lo que debe escuchar una persona que ya tiene 60 o que ya tiene 70. Entonces nosotros lo que hemos hecho es dividir en grupos etarios las sugerencias, pero la pregunta es de los jóvenes de 30 años y una de las más importantes tiene que ver con el cerebro. El cerebro empieza a dejar de hacer conexiones de las dentritas, que son, si les recuerdo, nada más está el axón y el axón tiene las dentritas y las dentritas no tienen una conexión física directa, sino es un estímulo eléctrico el que las une. Esa conexión automática empieza a dejarse de hacer naturalmente y biológicamente a los 25 años y antes de los 30 con seguridad. Estamos hablando en términos neurológicos. En términos neurológicos de las neuronas. Claro. Entonces, bueno, pues ahí muy poca gente sabe que eso termina, que además termina cuando estás terminando, los que hicieron una carrera profesional, pues están alrededor de ese tiempo. Entonces la estimulación que tú haces externa, pues ya no estás estudiando, a lo mejor ya estás trabajando, ya estás en otro tenor, ya no estás haciendo una estimulación tan continua. Ahí es una primera recomendación que hay muchas, pero una primera es tienen que hacer estimulaciones del cerebro y esto no significa tenerlo activo, porque dicen yo trabajo. Entonces está estimulado. No, porque el cerebro es muy inteligente y aprende muy rápido lo que ya sabes hacer. Exacto. Entonces una vez que ya sabe hacer lo que es tu profesión o a lo que te dedicas, ya no estás estimulándolo. Y ahí es donde viene toda una serie de cuestiones de ejercicios que sugerimos hacer alrededor de este tema. Claro. Me imagino que hay muchísima información al respecto en internet, sobre todo también ejercicios, ahorita que ya en las tecnologías. Gimnasia cerebral es lo que nosotros les pedimos que busquen, ¿no? Exacto. Y en internet ya pueden hacer muchas cosas, pero hay otras recomendaciones. Entonces podemos ir en el futuro trabajando cosas directamente en algún programa específico para la gente muy joven o para los que tienen entre 40 y 50, entre los que tienen 50 y 60, que cada vez va siendo un poco más grande las cuestiones que puedes ir desarrollando para llegar a una buena veje. Exacto. Una pregunta para antes irnos a corte. Los adultos mayores en la actualidad, ¿a qué escenario se están enfrentando? ¿Cuáles serían sus retos precisamente? Y si ha cambiado comparación de décadas anteriores. El problema más importante está ahí. El problema real más importante tiene que ver con la demografía. Estamos hablando que en el 2012 la población estaba alrededor del 9% en la población mundial y en algunos países que se empezaron a ser viejos como países en la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron mucho que Europa era el continente viejo. Exacto. Pero ahí nos quedamos y ahí cuidado porque pasaron muchas cosas de entonces para acá. Y entonces lo que ha sucedido es que esa demografía cambió al grado de que ellos entraron en un proceso de estabilidad, si bien es cierto que sus porcentajes son más altos, entraron en una estabilidad y nosotros que éramos un país joven, pues de repente empezamos a tener un crecimiento de ese periodo muy acelerado y entonces vamos a ser viejos muy pronto. Y entonces en el 2050 se está hablando ya de que un cuarto de la población del mundo va a ser mayor. Se está invirtiendo en la situación. Entonces ya no es una pirámide sino ya empieza a ser un bombón. Entonces realmente ya no tiene forma de pirámide. Incluso con ciertas cuestiones demográficas puede llegarse en el futuro, que no nos tocará seguramente a los que estamos vivos ahorita, pero que va a suceder si no se atienden estas cuestiones de demografía, que puede invertirse en la pirámide. Ahí viene entonces una problemática real de lo que ha sucedido. Y la segunda tiene que ver con qué ha pasado con esta demografía, que ya nos dice que pasamos de un 11% en el 2012 en algunos países, por ejemplo en general en el mundo, y lo que la realidad está llevando en el 2050 para el mundo, que es un cuarto de la población, pero que en México empieza en el 2025. Está cambiando rapidísimo la situación, porque para ese año que está mencionando, 2025 son 8 años. O sea, ya, es inminente y no estamos haciendo a nivel de nación cosas importantes respecto a este tema. Exactamente. Estamos platicando con Susan Grillo Arana, ella es empresaria y también es presidenta del movimiento A Favor de los Mayores. El tema del día de hoy es necesidades y retos de los adultos mayores. Esto es Voz Es, no se despeguen. Tenemos que ir a un brevísimo corte, pero ya regresamos pronto. Estamos platicando con Susan Grillo Arana, ella es empresaria y también es la presidenta del movimiento A Favor de los Mayores. El tema del día de hoy es necesidades y retos de los adultos mayores. En el primer bloque estuvimos hablando muy grandes rasgos sobre este escenario al que se están enfrentando nuestros adultos mayores, incluso mencionamos un poco sobre las personas que están por la edad de los 30 años, qué pueden hacer para empezar como a prepararse para esta etapa. Todas estas cosas, todas estas explicaciones que usted nos ha dado no son nada más improvisadas. Platíquenos un poquito de dónde sale todo este conocimiento del cual hemos estado platicando. Bueno, si bien mi formación académica tiene que ver con áreas administrativas por la cuestión empresarial, decidí que el doctorado tenía que ser en un área social en la que ya estaba profundizando de una manera natural desde muchos años atrás. Y entonces se hace un doctorado en donde la tutoría viene del Colegio de México y la parte de la investigación se hace con el SIDEM en el estado de Morelos. Y entonces hago una especialidad y un doctorado con esta especialidad en vejez. Entonces ahí viene gran parte de todo lo que estamos mencionando. Porque hay mucha gente que dice, bueno, pues al final la demografía es la demografía y las cifras son esas y eso es un problema, pero pues qué podemos hacer. O por qué llegamos a que fuera problema. Y una de las cuestiones tiene que ver con que baja la mortalidad y esto se debe a la tecnología. Pero al bajar la mortalidad gracias a la tecnología y eso nos hace más longevos a todos o la posibilidad de ser más longevos a todos, pero al mismo tiempo baja la natalidad. Entonces, somos más longevos por esta parte de la tecnología, sobre todo en el término de la salud, tecnología de la salud, pero no estamos logrando una calidad de vida igual en los años que somos longevos. Y entonces ahí viene la problemática real de la circunstancia, porque si al final dijéramos, pues todos somos longevos y todos estamos teniendo menos hijos y entonces tenemos una calidad de vida mucho mejor y todos estamos pasándola muy bien. Y la realidad es que no está siendo así. Porque además, retomando un poquito sobre la trayectoria personal, sí es de llamar la atención que tenga esta trayectoria, esta formación en el ámbito administrativo y se haya dedicado en las maestrías, en los doctorados, en los estudios culminantes de la formación, precisamente a este sector del adulto mayor. ¿Cómo lo incorpora? ¿Cómo se cruza? ¿De qué forma se cruzan estas dos? Pues hoy se cruzan de todas las formas. Realmente, pues antes estaba muy separada la empresa de mi obra social, porque al final nosotros trabajamos mucho desde la empresa con niños. Y entonces nos dimos cuenta que mucha gente ayudaba a niños. Y entonces no dejamos de hacerlo. De hecho, hay una parte que empieza ayudando niños. Y entonces luego me paso a un sector que para mí estaba también con mucha necesidad, que eran jóvenes. La empresa contrata solo jóvenes que no se les da normalmente trabajo. Y no solo les damos trabajo. Desde los 16 años contratamos chicos y no queremos que dejen de estudiar. Entonces hacemos cosas muy sofisticadas para poder darles cada semestre un horario diferente y ponerles menos horas, de manera que puedan trabajar por horas y que puedan trabajar más los fines de semana para que no dejen de estudiar. Entonces empezamos a hacer todo eso y todo eso empezó a evolucionar muy bien. Y tenemos muchos jóvenes y tenemos niños que ya están apoyados. Y nos faltaba este sector en la empresa. Y así es como yo me empecé a meter muy profundamente y empecé a ver que el problema era mucho más grave de lo que se pensaba. Y que no había nadie ayudando en este tema. Y que no se estaba haciendo nada respecto al tema. Y que había muchos puntos que uno debe analizar cuando se toca el tema del envejecimiento. Entonces me empecé a dar cuenta que mis conocimientos administrativos, de formación, pues podían hacer cosas por ayudar en cuestiones económicas. Pero que no estaban dando una solución para que todos nos beneficiáramos de no llegar igual de lo que hoy volteamos y vemos a nuestros mayores en el mundo, pero especialmente en México. Y voy a dar un dato aquí, Gerardo. ¿Qué porcentaje creerías tú que si estamos hablando de que estamos en niveles de pobreza altísimos y esto no es más que demografía pura? Y estamos hablando de que los autores aquí tienen muchas diferencias, pero pensemos que estamos en una demografía de alrededor del 40% de una pobreza extrema. Y eso es terrible y se habla mucho de ese tema. ¿Qué porcentaje crees tú que pasa a ser este porcentaje? Cuando hablamos de mayores, ¿cuántos mayores son pobres? Uf. ¿Qué se te ocurriría pensar? Híjole, honestamente, basado en todo lo que hemos tratado en temas aquí en Voces, en este segmento, pues digo, yo diría más del 50%. 80%, y es estadístico. Claro. Más del 80% de los adultos mayores en este país están en pobreza. Entonces, si a eso le añadimos otras cuestiones que no nada más es el dinero lo que atormenta la pobreza. Es muy importante, pero no es lo único. Claro. Porque también hay gente que cae en el 20%, que su problema no tiene que ver con una cuestión económica, que tiene un nivel medio o un nivel alto, y está vulnerado de otras maneras. Entonces, ahí me doy cuenta de la complejidad. Dije, esto es mucho más complejo, y si como sociedad queremos hacer algo, y todo lo que se estudió, yo no le voy a pedir a la gente que lea 200 libros que yo tuve que leer al respecto, pero sí queremos decir en voz viva que hay muchas cosas que podemos hacer para no llegar igual. Es importante, porque todo esto lo vemos en la práctica. O sea, no nada más todos estos conceptos, toda esta plática que estamos teniendo en este instante, no se queda nada más en que es la presidenta del movimiento a favor de los mayores. Estamos hablando de la empresa, es una empresa muy conocida, hubo un poquito de reserva, honestamente, en cuestión de poder hablarlo. Es la empresa de hamburguesas McDonald's, ¿correcto? Correcto. Está incluso incorporado este programa. Yo hemos visto en la sucursal del centro, no he ido a otras sucursales ahorita, pero ya yo he visto adultos mayores que ya están trabajando allí. Bueno, eso fue, déjenme decirles, un reto de muchos años, porque McDonald's es una empresa a nivel internacional y hemos roto muchos paradigmas ahí desde McDonald's en el estado de Morelos. Y uno de ellos fue libros para niños, que ahí la tristeza fue que de repente los papás dejaban los cuentitos y que estaban muy sustentados y muy bien hechos, porque siempre se prefiere un juguete y lo entendemos, pero de repente haber metido libros y que lo logremos ha sido de verdad una cuestión en donde yo trabajé muchos años para lograr eso en México. Me imagino que es romper la estructura de la franquicia. Fue romper la estructura de la franquicia en ese sentido y ahora la volvimos a romper, también nos costó muchos años de trabajo, en que estamos empezando a contratar a mayores en una empresa que es naturalmente solo de gente muy joven. Y claro que vamos a sostenerla así, no podemos decir va a cambiar en un 50-50, no. Pero queremos empezar a decir, ¿qué le hace un mayor a una empresa de tanto joven? Y lo que vamos a hacer es documentar esa experiencia, la estamos iniciando, pero la vamos a documentar y vamos a regresar y vamos a decirles qué pasa con eso. Aquí en Cuernavaca específicamente, esto es primera vez a nivel mundial. Es no, ahorita se está haciendo, lo que se autorizó fue el experimento en Morelos. En Morelos. Y parte de Guerrero. ¿Y cómo qué actividades estarían realizando los adultos mayores? Ellos están haciendo las mismas actividades que hacen nuestros jóvenes. Las mismas, que algunos están haciendo en la caja y otros están haciendo, limpiando los baños y limpiando las mesas y sirviendo en la cocina y haciendo labores administrativas. O sea, lo mismo que hacen nuestros empleados, exactamente lo mismo. Ellos entran al mismo programa, por eso tienen que entrar al programa internacional, porque ellos van teniendo graduaciones del programa internacional. Por ejemplo, a los jóvenes se les paga muy poco porque están siempre en entrenamiento. Y luego los que se van quedando, que realmente es un trabajo al principio, sobre todo de relleno, digamos, de su vida, que debe ser la más importante, que son sus estudios. Claro. Y luego los que se van quedando van ascendiendo. Y entonces ese es el apoyo de los jóvenes. Y este intercambio, esta parte intergeneracional, es la que en la investigación sale como una de las cosas que potencialmente puede tener mucho más beneficio para ambas generaciones. Y eso es lo que vamos a probar a través de este experimento, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto. Pues bueno, ya veremos en algún tiempo, a mediano o a largo plazo, qué resultados arroja este experimento que se está dando aquí en Morelos y en parte de Guerrero. Quiero dar unos teléfonos antes de irnos al corte. Un teléfono es 777, va a aparecer aquí en la pantalla. 777-102-1666. ¿Este es de Casa Hans? Así es. ¿Este es de Casa Hans? ¿Qué es Casa Hans? Casa Hans es el proyecto a favor de los mayores que va a un nivel socioeconómico medio y alto y que ayuda también a muchos abuelos a tener o casa de día o residencia para ellos. Claro. ¿Esto está aquí en Cuernavaca? Eso está aquí en Cuernavaca. Y tenemos otro en Mazatepec. Ese es para los adultos mayores más desprotegidos de la sociedad. Es prácticamente gratuito. Y digo prácticamente porque si la familia puede dar una pequeña aportación, da una pequeña aportación. Y ese es el proyecto más grande que hoy ayuda a todos los abuelos que tenemos dándoles absolutamente todas y cubriendo todas sus necesidades, pero que además hay más de 500 abuelos cada mes que apoyamos con alimentación. Entonces hoy es un proyecto de apoyo que anualmente ayuda a más de 15 mil personas. Ok. Voy a ver el teléfono. Es 737-373-5566. Está apareciendo en estos instantes en la pantalla. Repito los dos teléfonos. 777-102-1666. Es el de Cuernavaca. Y el de Mazatepec es 373, perdón, lo estoy diciendo al revés, 737-373-5566. Vámonos a un brevísimo corte. Estamos hablando sobre las necesidades y los retos de los adultos mayores, platicando con Susana Grilo Arana, empresaria y presidenta del movimiento A Favor de los Mayores. El tema del día de hoy pues aborda precisamente una problemática en la cual ya estamos inmersos, no estamos pues haciendo previsiones, no estamos vaticinando nada, ya estamos inmersos en esta problemática en donde los adultos mayores están enfrentando a retos muy complejos, ¿no? Así es. Está creciendo el número de la población y sin embargo, pues bueno, cada vez hay más adultos mayores. Eso estuvimos platicando a grandes rasgos en el bloque anterior. Me da risa porque cuando hicimos la investigación, los jóvenes tú les preguntabas como, ¿qué tiene que ver contigo este tema? A la gente joven porque se hizo en todos los grupos también. Y decían nada. Entonces se quedaban pensando así, decían, no, nada. Pero no hubo uno de toda la investigación que dijera cómo tiene que ver conmigo. Y entonces yo de repente ya un poco sarcásticamente decía, ¿y quién creen que va a mantener a toda esta población que es un cuarto de la población del mundo? Y de nuestro país, arriba del 20% van a ser mayores. Y si quitamos niños, y si quitamos mayores, y si quitamos jóvenes que vienen con muy pocos, pues la gente que hoy es joven es la que va a tener que hacerse responsable de toda esa problemática. Entonces, cuando yo digo, ¿para quién trabajo? Y les digo, yo trabajo este tema social para nuestros jóvenes. Y esa es la razón. Y la razón es porque aunque ellos no crean, el problema más grave es para ellos, los que hoy son jóvenes. ¿Qué se requiere para sensibilizar a los jóvenes actualmente? A nadie le gusta, ni siquiera jóvenes ni adultos diría yo, ni siquiera los más cercanos a ser adultos mayores, nos gusta pensar en la vejez. Ese es el reto más importante que tenemos. Porque si nosotros decimos, no importa la edad que tienes, porque tú vas a definir cuándo eres viejo. Pero estoy viendo viejos de 50 y tantos años, en ese sentido específico. Porque ya están dejando de ser funcionales, porque tienen problemas de peso, porque tienen problemas de azúcar, porque tienen problemas de esto. Entonces, esos ya son viejos y ni siquiera tienen la edad oficial de ser viejo, que sería 60 años o más. Pero también veo casos impresionantes de gente que tiene 80 años o 90 años y que son jóvenes, que todavía no son viejos. En el estricto sentido de que cuando hablamos de viejos es que fundamentalmente sus enfermedades, sus padecimientos los llevan a dejar de ser funcionales. Claro. Ya están fuera de la sociedad, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué se requiere entonces para tener una buena calidad, para ser un adulto mayor? Hemos platicado incluso sobre la inserción social, la actividad física, la estimulación mental. Claro. Nosotros hemos acuñado un término que se llama envejecimiento poliédrico. Y el movimiento a favor de los mayores lo que está buscando es prevención. Y en la prevención decimos, hay cinco etapas o cinco cuestiones que debemos atender respecto a la vejez. Claro. En la única que se ha trabajado y un poco es en la salud física. Entonces, lo que vamos a ir un poco es como, ay, un poco ejercicio y mantener tu peso y cuidarte de los infartos y de los problemas. Y se señala cuáles son las enfermedades que nos matan y un poco se ha atendido, digamos, el problema de la salud física. Pero ese es uno de cinco. Uno de más. Y no está completo. O sea, todavía tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto a salud física. Pero, bueno, algo se ha hecho. Sí. Hay una página que quisiera aprovechar, ¿no? Es www.afavordelosmayores.org, que es el nombre del proyecto. Así es. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué puede encontrar la gente que nos está viendo y escuchando en esta página? Bueno, ahí tenemos videos, ahí tenemos ejercicios de gimnasia cerebral, tenemos una revista, tenemos artículos. Ahí recibimos toda clase de información y participación. Y entonces, bueno, pues los invitamos si quieren ser voluntarios, si quieren simplemente informarse, si tienen dudas. Porque eso es importante. Es importante que no nada más yo llegue y reciba la información. Porque, bueno, también hay que recalcar que toda la información no está dirigida nada más en esta página a los adultos mayores, sino para todas las edades. Claramente es mucho más de prevención. Exactamente. Y sobre todo el cómo involucrarse en este proyecto. Porque es posible. Sí. Desde, me imagino que el voluntariado, podría haber personas que puedan donar. Sí, claro. ¿Ya sea incluso en dinero, especie o cómo es este asunto? Sí, donar, pueden donar de muchas maneras. De hecho, nosotros hemos crecido muchísimo el proyecto de ayudar porque tenemos la visión de hacerlo en dos líneas. Una es, hay adultos mayores que ya están y que ya están viejos, en el sentido que hemos platicado. No es que ellos digan o que no tengan buena actitud, es que por razones de su salud de todo tipo, ellos ya entraron en un proceso de vejez y algunos tienen 60 y otros tienen 100. Claro. Porque además, antes éramos viejos 10 años por el promedio de vida, otra vez la demografía. Hoy podemos ser viejos entre 30 años y 40 años. Será la etapa más grande que vivamos. Claro. Siendo viejos en términos legales, de los 60 a los 80, a los 90 con muchas posibilidades, o a los 100, y entonces sería más de 40 años. Entonces, estas cuestiones son las que están siendo críticas. Entonces decíamos, pueden ayudar de muchas maneras. Hemos crecido de haber empezado llevando cobijitas a un lugar, a tener un lugar específico, a tener más de 10 mil despensas anuales para ayudar en alimentación a los mayores, para tener distribución de información, para tratar de acercarnos a sensibilizar a la gente, para tratar de que uno, los que ya están, estén apoyados. Hay mucha gente vulnerable. De verdad, volteemos a ver a todos esos abuelos y no nada más es dinero. Hay muchas cosas que podemos hacer por ellos y eso es a lo que invitamos a la población. Claro, que se involucre. Primero voltea y ve a aquellos que ya no podemos hacer más que darles una vida digna en lo que les queda de vida, que pueden ser muchos años. Claro. Y pueden ser muchos años y ahí necesitamos muchos recursos. Y la segunda es, ayúdanos a sensibilizar cada vez más a la gente en su propia prevención. ¿Qué puedo hacer yo para prevenir tener una mejor vejez? La mía, egoístamente, la personal. ¿Cómo no llegar ahí? Porque aún en ese egoísmo, haremos un gran beneficio para los que vienen atrás. Sí, claro, claro. Bueno, se nos va el tiempo rapidísimo. Nada más aprovechar www.afavordelosmayores.org, es la página de la cual hemos estado hablando. También hay el perfil del Facebook. Exacto. Correcto. Buscar en Facebook y compartir con nosotros a través del Facebook. A favor de los mayores, está también sobre Asilos de Ancianos, El Buen Señor. El Asilo de Ancianos, El Buen Señor, que tiene su propia página y que son los abuelos más desprotegidos. ¿Cuál es la página del Asilo de Ancianos? Es Asilo de Ancianos, El Buen Señor, AC. AC, así. Sí, junto a www.asilodeancianoselbuenseñorac.org, correcto. Así es. Y los teléfonos, por supuesto, es 777-102-1666 y el teléfono de Mazatepec es 737-373-5566. Entonces, pues bueno, la cosa es no quedarnos nada más viendo. Sí, y hacer algo por nosotros mismos. Eso sería el mensaje más importante. Volteamos a ver a los mayores, incorporemoslo de regreso, porque además no se trata nada más de hacer un favorcito a pobre abuelo que ya está en un tema fuerte de vejez, sino también la sabiduría de esos abuelos, la experiencia de esos abuelos, la hemos hecho a un lado. Mucha de la pérdida de valores que tenemos tiene que ver con eso. Y eso también es parte de la campaña a favor de los mayores y los invitamos a ser parte de esa campaña. Muchísimas gracias, Susan Grilo Arana, empresaria y presidenta del Movimiento a Favor de los Mayores. Muchas gracias. Estos conocimientos que son esclarecedores siempre es bueno, siempre es bueno sensibilizarnos con este tipo de información. Y pues bueno, de ahí en adelante, ¿no? A todas las personas que estuvieron con nosotros a través de radio, televisión y de internet, muchísimas gracias por su atención. Yo soy Gerardo Monsalvo y nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Voces. ¡Gracias! ¡Gracias!